Bueno y como ya lo hemos venido practicando aquí en Zona Franca, hay una intención de parte del Poder Ejecutivo de aumentar los impuestos. El primero es el impuesto a la nómina, que bueno, eso prácticamente será igual para todos los ciudadanos. Y después de regresar la tenencia a los vehículos de lujo en el estado de Guanajuato, esto para vehículos solamente que cuesten más de 580 mil pesos. Y le platico que las banqueras de Morena, Partido Verde y PRI manifestaron su rechazo al regreso de la tenencia y al aumento al impuesto sobrenomina impuestos incluidos a la iniciativa de la ley de ingresos enviada por el Ejecutivo Estatal para el año 2019. Este clima de austeridad prende a los diputados, mientras que el PAN tolera ofensas y burlas en el Pleno. Y sobre esto nos va a platicar mi compañera Carmen Pizano, quien tiene todavía bastante actividad ahí en el Congreso del Estado, pero se está dando un tiempo para comentar este tema con nosotros. Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes Carmen. Un gusto saludarte y bueno, mencionarte que ya estos tres partidos de oposición han mostrado de entrada su rechazo a la iniciativa de ley de ingresos que presentó el Ejecutivo Estatal. Y en esta iniciativa se incluye efectivamente el incremento del 2 al 2.03 por ciento del impuesto sobrenomina y el regreso de la tenencia para vehículos de lujo serán aquellos que hayan sido facturados de modelo 2010 a partir de 580 mil pesos y en motocicletas a partir de 116 mil pesos. Perdón. Y bueno, estos tres partidos políticos, desde la semana pasada Morena ya anunciaba que ellos irían en contra porque no están de acuerdo en que se pretenda recaudar más recursos sangrando los bolsillos de los ciudadanos, mientras no existe una política real de austeridad por parte del Ejecutivo Estatal. Ahora también ya se sumaron a este rechazo el Partido Verde Ecologista de México que ayer inició una campaña en redes sociales cuestionando a los usuarios de estas redes qué preferirían, pagar la colegiatura de su hijo o pagar la tenencia del vehículo. Y anunciaban no al alza de los impuestos en Guanajuato, no al regreso de la tenencia, que si bien no es este año generalizado para todos los propietarios de automóviles, sí para aquellos de lujo y finalmente junto con el paquete fiscal también déjame comentarse Carmen que llega una iniciativa para reformar la ley de Hacienda y Fiscalización del Estado en donde se establece que se puede cobrar este impuesto de tenencia que había desaparecido en el año 2010. Entonces ayer lo que advertía el diputado Raúl Márquez Salvo de Morena es que una vez aprobada esta reforma en la ley de Hacienda y Fiscalización será mucho más fácil para el Ejecutivo, si no en el 2019, en el 2020, imponer la tenencia nuevamente no sólo para vehículos de lujo sino para el resto de los automóviles. Entonces se corre el riesgo una vez regresando esta reforma a la ley de Hacienda y Fiscalización. Y bueno, empieza esta campaña del Verde Ecologista de México por el regreso a la tenencia de los vehículos de lujo. Y quienes también emitieron una postura a través de un comunicado de prensa fue el grupo parlamentario del PRI donde advierten ellos además de, bueno, argumentan por qué estar en contra de los aumentos a los impuestos. Primero, porque puede afectar la economía de los guanajuatenses. Y segundo, porque están advirtiendo que hay un incremento en el gasto corriente del Ejecutivo Estatal en la propuesta de egresos para el año 2019. ¿Esto qué quiere decir? Que se está cobrando más recursos a través de impuestos a los guanajuatenses mientras el Ejecutivo aumenta los gastos de gasto corriente y disminuye el gasto de inversión. Esto es por alrededor de 4 mil millones de pesos. Entonces ellos dicen, no podemos estar de acuerdo en aumentar impuestos mientras el Ejecutivo está gastando más que lo que se gastó en el año 2018. Carmen, pues de verdad que este anuncio de volver a la tenencia no ha tenido contentos a muchas personas incluidos los partidos políticos y bueno, a quienes les afecta directamente pese a que al parecer hubo un consenso de parte de los empresarios que son buena parte de quienes pueden costear estos vehículos de lujo. No vemos pues esta conformidad de muchos actores sociales y bueno, pues sin duda que estas inconformidades serán aprovechadas como ya están siendo aprovechadas por los legisladores de oposición para hacer un frente a Acción Nacional. Pues sí, aunque se ve complicado, Carmen, que pudiera cambiar el panorama o que se pueda eliminar de la iniciativa de ley de ingresos tanto el aumento del impuesto sobre nómina y el regreso de la tenencia. Porque los diputados de las fracciones de Morena, PRI y Partido Verde suman 11 legisladores para la aprobación del paquete fiscal se requiere mayoría simple, es decir, si hay 36 legisladores en el Pleno se requieren 19 votos, 19 votos que tiene el Partido Acción Nacional. Sin embargo, bueno, parece interesante que se pueda tomar o que podamos ver una oposición por fin en Guanajuato porque todas las paquetes fiscales salen por aprobación unánime, ¿no? Entonces, un mensaje importante sería si se mantienen estos incrementos y además, pues... Ay, Carmen. Bueno, se mantienen estos incrementos y además pues está este voto en contra de los legisladores de oposición. Si te parece, Carmen, me regalas unos minutitos porque está terminando la comisión. La mesa de trabajo de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales donde está analizando el tema del pase automático de la fiscal general. Está terminando, déjame. Regreso a las actividades y más... En un momento más tarde tendremos todos los detalles. Esa es prioridad, Carmen. Muchísimas gracias por tu enlace. Suerte con el trabajo. Hasta luego. Gracias.